...y se había ubicado en el segundo lugar, dejando a River en zona de promoción. Había metido presión a River. Para el instituto, la victoria marcaba quizá, más allá de lo matemático, por cuestión lógica, ascenso. Para River hubiese sido una derrota, un golpe anímico duro. Por eso, Almeida planteó un esquema para intentar herirlo al instituto desde el arranque. Veíamos a Matías, ahí está Darío Franco, en muy buen trabajo en la gloria. Y esto, Poncio duro con Lagos, duro. Y amonestación para el mediocampista, que pasó por Newell's y por el Zaragoza. Videla, Gagliardi que va, remonta a la cancha, va y lo dejan ir. Prueba, y responde bien el Indio Vega. Ahí estaba el pelado de Almeida, pidiéndole a Cirigliano mayor dureza en la mitad, con presión. Ese es el Maestrico González. Por izquierda, bien el desborde, el centro para Treceguet. Una especialidad de la casa, una sugerencia del chef francés. Bien por Ciarini en la reacción. Rebote corto, peligroso, pero termina siendo eficaz. Más de River. Domínguez conectó con Cabena y el remate muy alto de Fernando. El partido seguía 0 a 0, pero River encontrando la fórmula con el tridente. Hoy, auténtico tridente de ataque, variando posiciones. En este caso, Treceguet por izquierda, Cabena y por el medio. Con el toco en la rodilla, el goleador de River. Se fue alto, buscando su tanto número 19 en el certamen, Cabena y. Con movilidad, insistimos en los tres de ataque. Cabena y el pase para Treceguet con muy buena diagonal. Buen corte hacia la pelota de David, pero remate imperfecto. Pero ya veremos igualmente el efecto Treceguet. Domínguez, probando el Chori. El maestrico González por izquierda. Viendo como Ciarini le pegaba duro. Gagliardi y Dybala. El joven Dybala para preocupar a River. Vega, no era fácil. Bajó la persiana y contuvo Sánchez por la derecha. El doble pivot. Arriesgando River y provocando esto. El remate del Chori y bien por Ciarini. Hay más, decíamos Sánchez por derecha. Poncio Sánchez en tándem. El centro para Treceguet. Ciarini, Cabenagui. La media vuelta, la media vuelta. Adivina Ciarini. Y termina sacando la pelota. Corner. River. Era más. No en el resultado, pero sin el trámite. Bien, le gustaba Almeida. La propuesta del equipo. Atenuada en el comienzo de la segunda etapa, pero... Casualmente fue donde consiguió la distancia. Chori Domínguez. González y el travesaño salvado a la gloria. Activo el maestrico. Bien por el de Davino Tinto. Ahí está el Chori. El último gol de González del maestrico fue en Copa América ante Ecuador. Salida de Videla. Importante para el instituto. Golpeado en la rodilla derecha. El ingreso de Alejandro Révola. Y atención ahora. Cabenagui. El maestrico. Otra vez Cabenagui. Ciarini. Observa. El efecto Treseguet. No le da de pleno. Como que se pasa cuando va a conectar el balón. Pero termina dándole con un efecto que hace imposible la estirada de Ciarini. Octavo gol en once partidos. En River para Treseguet. Intentos desesperados que no alcanzan. Y por David River sacaba distancia. Observen. El efecto Treseguet. En River. Esencial la presencia ya del centro atacante. El abrazo glorioso ante instituto. Y luego esto. Damiani va a forcejear con González. Dentro del área. Y Maglio va a estar muy riguroso. Venga para acá. Se va expulsado. Bueno. Cuarto expulsado para el instituto en el torneo. Damiani no lo podía creer. Riguroso Maglio. Corner de Encina. Gagliardi. Y Maidana salvando de cabeza. Gagliardi que inquieta en este juego vía aérea. Y ahí está. Maidana en el lugar indicado. El Chori Domínguez con aplicación de hielo. Sustituido por Ocampos. Que dejó de ser titular. Poncio Carlos Sánchez. El centro que se cierra. Ciarini. Que estaba Treseguet por si acaso. Termina siendo corner. Terminó siendo victoria de River. Clave para marcar tendencia. Para acercarse a la cima. Triunfo millonario por 1 a 0. Tras la victoria. River acumula 8 sin perder. Jugando como local. Con 6 victorias y un par de empates. El equipo de Almeida no cae en dicha condición. Desde el 13 de noviembre. Jugando perdió frente a Atlético Tucumán 2 a 0. En tanto que la gloria perdió por tercera vez. En el campeonato triunfo. Vital del conjunto de Almeida.